Así mismo, hoy se cumplen ocho días de aquel lamentable suceso en la que un alumno de 16 años de edad asesinó apuñaladas a su directora, en este caso Sofía Rodríguez de Cristaldo, una mujer de 44 años de edad que también se desempeñaba como docente del Colegio San Gervasio de Independencia. Y desde ayer el lunes, alumnos, docentes y padres de familias reciben la contención psicológica por parte del Comité de Crisis que está integrado por el Ministerio de Educación y Ciencias, la Gobernación del Bairá, la Municipalidad de Independencia y otras instituciones pertinentes que están ayudando a las personas que quedaron afectadas ante este terrible suceso. Conversamos también con algunos docentes que nos decían que aún siguen choqueados, muchos alumnos no quieren volver a la institución y otros inclusive hasta no logran conciliar el sueño, es lo que nos decía uno de los docentes. Estamos con la contención psicológica para toda la comunidad educativa, los docentes, alumnos, padres de familias. Ayer estuvieron ocho psicólogos acá en esta institución misma realizando esa contención psicológica muy importante y necesaria, por cierto. Esta semana solamente es contención psicológica para alumnos, padres y docentes y algunos trabajos administrativos ya con los docentes que estaríamos ya otra vez reintegrandonos en lo que es nuestro día a día, ¿verdad? Designamos otra vez nuevamente ya a nuevos docentes quienes estarían responsables de los cursos que tenía, los grados que tenía, los cursos que tenía la exdirectora. También estamos trabajando hoy día en designar a una encargada de despacho interina que estaría llevando los timones de la institución otra vez, tratar de llevar otra vez adelante, antes de levantar, como están viendo la municipalidad con su grupo, también está realizando los trabajos de limpieza. Tenemos varios proyectos para esta casa de estudios, la intención nuestra es volver a levantar en memoria de la que fue la directora Sofía, que tanto soñaba con tener el título de propiedad y con una infraestructura de buena calidad. Estamos muy choqueados todavía, hay algunos docentes que todavía no pueden venir, los que estuvieron en ese día, por ejemplo, todavía no pueden llegar en la institución, hay alumnos que no quieren venir. Ayer estuvimos unos cuantos con los psicólogos, vinieron porque esta semana íbamos a trabajar solamente con los docentes, iban a trabajar los psicólogos, pero hay alumnos que necesitaban, ya no podían dormir, están todos traumados y necesitan de asistencia médica. Entonces, ayer con la directora Milena, la directora general Milena, decidimos llamarle a los alumnos que necesitan más, priorizarles a ellos y vinieron unos cuantos con sus padres y empezaron a seguir su tratamiento con los psicólogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!